¿Necesita algo más, señora? No, gracias, Hatice. Eh, disculpe, señora, ¿tiene noticias de la señora Melek? Ay, no, Hatice. Estoy tratando de mantenerme tranquila, pero también estoy muy nerviosa. Me preocupa que aparezca de repente y nos metan problemas todos de nuevo. Espero que haya recapacitado. Lo dudo mucho. Buenos días. Buenos días, Nazly. Buenos días. Gracias, Hatice. Qué amable. ¿Cómo estás, señora? Bueno, he estado pensando en lo que sucedió ayer. Sin embargo, trato de mantenerme tranquila. Nazly, ¿tú cómo estás? ¿Melek ha tratado de comunicarse contigo o con Murat? Conmigo no. Y Murat no me ha dicho que le haya llamado. ¿Cree que tratará de llamarme? La verdad, no me sorprendería. Es una mujer muy astuta y me preocupa. Me gustaría que este problema se terminara y asegurarnos de no volverla a ver en esta casa. Pero es cierto, Nazly. Tal vez no debería preocuparme tanto y estar pensando en esto. Tal vez estoy preocupándome por algo que ni siquiera pasará. Trataré de no pensar en eso. Ni yo. Melek, ¿hasta cuándo huirás? Me las pagarás. Me las pagarás. Me las pagarás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijo. Yusuf, ¿dónde está? ¿Desayunará aquí? Así es. Es último día. Pensé que podríamos desayunar juntos. Bien pensado, hijo. Buenos días. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Bienvenido. Siéntate donde quieras. Me da mucho gusto verte antes de que te vayas. Me gustaría quedarme, señora. Pero tengo que hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Lo sé. Escuché que necesitas cuidar de tu nieto. Así es. Mi hija necesita trabajar. Y no hay otra persona que la ayude. Por eso no puedo dejarla sola. Tienes razón. Tienes que cuidar de tu familia. Pero si algún día llegaras a necesitar algo, tienes nuestro apoyo. Gracias, señora Azude. Todo saldrá bien. Por favor, no nos olvides. Te queremos. No los olvidaré. Los visitaré siempre que pueda. Muy bien. Vamos a desayunar. Buen provecho. Volveré a la mansión, Murat. No puedo vivir un día más sin verte. No puedo estar lejos de ti. Me haces falta. Moriré si no vuelvo. No puedo estar lejos de ti. No, no. Es un bull, no sé, Kekera le llamaré después. Tengo trabajo que hacer en el estudio, no tardaré mucho. Bien. Hola. ¿Nasli? Ya podrás estar tranquila porque te librarás de mí. Y esta vez será para siempre. Melek, ¿estás llorando? Estoy al final del camino. Disfruten mucho de su vida juntos. ¿Qué quieres decir con que es el final? Voy a suicidarme, no quiero vivir. Mi vida ya no tiene ningún sentido. No pienses en eso. Melek, por favor. Por favor, Nazli. Sabes bien que Murat no quiere hablar conmigo. Dile que lo amo. Esa es la última petición que te hago. Por favor, dile que lo amo. No, Melek, no lo hagas, no cuelgues. No trates de detenerme, Nazli. No lo hagas. Espera, dime dónde te encuentras, Melek. Por favor, dime dónde estás. ¿Dónde estás? Melek, por favor, tranquilízate. Espérame, voy para allá, ¿está bien? Idiota.